Escuchas Pauta de Negocios. Vamos al detalle, son las 9 de la mañana con 7 minutos. Lo decíamos al inicio del programa, lo que está ocurriendo con el comercio online que se ha disparado en los últimos dos años a nivel mundial, específicamente por la pandemia en Chile, según un estudio de la Cámara Nacional de Comercio. Las ventas online de retail aumentaron 196% el primer trimestre de 2021 respecto a igual periodo del 2020. Y en algunos casos se ha visto que las personas han vuelto a lo físico luego de los desconfinamientos. Pero, ¿cómo se proyecta que siga esta tendencia del e-commerce? Son temas que queremos conversar a esta hora de la mañana con Sergio Maturana, profesor de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Católica y de clase ejecutiva de la Universidad Católica. Sergio, muy buenos días y gracias por estar hoy día con nosotros. Hola, buenos días, gracias por la invitación. A ver, ¿qué está ocurriendo específicamente con el comercio online en nuestro país? Ya hemos hablado de los desconfinamientos, incluso hoy día podría haber anuncios en cuanto al uso de la mascarilla en lugares abiertos al público. ¿Cómo se proyecta que siga esta tendencia del e-commerce? Bueno, todavía es un poco temprano para estar seguro, pero pareciera indicar, o todos creen, o muchos creen, mejor dicho, que la cosa va a seguir. O sea, la gente una vez que ya se sube arriba del carro del comercio electrónico, es más difícil que lo bajen. Es como... Y la verdad que lo que impedía antes, que esto venía desde antes, antes de la pandemia, ya venía creciendo, y lo que había frenado las cosas eran las resistencias de las personas, que no tenían, a lo mejor, el manejo tecnológico, que tenían desconfianza, etc. Y habiendo superado esas barreras a la fuerza por culpa de la pandemia, yo creo que ahora es difícil que la gente vuelva totalmente atrás. Puede que en algunos tipos de comercio, sí, pero algo se retroceda hacia una cosa más presencial, porque hay cosas que conviene más comprarlas presencialmente, ¿verdad? Pero en general, la mayor parte yo creo que va a seguir, y probablemente incluso va a continuar, profundizándose esta transformación al comercio electrónico. Bueno, una frase que hemos escuchado mucho, algo que llegó para quedarse. Sí, podría ser también esto del comercio electrónico, pero ¿tiene un impacto directo en la logística de distintas empresas, Sergio? ¿Cuáles son los principales desafíos que esto está suponiendo? Hay muchos, muchos desafíos. El más importante siempre es el que se ha llamado la última milla. El problema de la última milla, que es cómo llegar a la casa o al hogar de la persona, del comprador. En el tema más tradicional, lo que uno hacía, ¿verdad?, es ir a la tienda y después llevar su producto a la casa. En el comercio electrónico, uno espera que el producto le llegue al hogar, y eso implica para la empresa, ya sea el minorista o el fabricante incluso, una logística muy diferente. En vez de tener que distribuir a lo mejor grandes cantidades de productos a una tienda, tengo que distribuir uno u otro producto a los hogares, y eso es totalmente distinto, involucra tecnología distinta, involucra infraestructura distinta, transporte distinto, todo es diferente. Entonces, la verdad que la transformación es radical. Claro, a veces uno quiere comprar una caja de chocolates, un libro, y como tú dices, esto genera un impacto importante en las empresas. Además del desafío que planteabas de la última milla, ¿cuáles son los otros que tienen que hoy día ya internalizar estas empresas? Bueno, el tema de los centros de distribución. En un esquema más tradicional, en general se usan centros de distribución de gran tamaño, que están ubicados en lugares a lo mejor más alejados de los centros poblados, donde el terreno es más barato, y donde se puede hacer la preparación de los pedidos para hacerlos llegar a las tiendas. En un esquema de comercio electrónico, en cambio, yo tengo que llegar con un pedido mucho más pequeño, como tú dices, a lo mejor un chocolate, un libro, al hogar de las personas. Entonces tengo que preparar algo totalmente distinto, y hacerlo en un gran centro de distribución que está lejos de los hogares de las personas, no es más eficiente. Entonces, lo que se está usando muchas veces hoy día, es o hacerlo en tiendas tradicionales, como lo han hecho algunos supermercados, por ejemplo, Líder, Jumbo, o también hacerlo en algo que es un supermercado o una tienda, pero en la que no entran personas, clientes, sino que entran solamente los que preparan los pedidos. Eso es lo que han llamado las tiendas oscuras. Entonces, las tiendas oscuras en realidad es una bodega, pero que funciona como una tienda y que sirve para preparar los pedidos para la gente que compra a través del comercio electrónico. Es una cosa bastante distinta. Lugares que incluso lo han hecho en forma híbrida, se podría decir. O sea, combina parte de la tienda, es tienda, parte de la tienda a lo mejor opera como tienda oscura. Claro. Y estas grandes tiendas operan distinto en este sentido que los minoristas, por ejemplo, online. Y en ese punto, ¿cuáles son las principales diferencias y cómo abordar estos cambios? Bueno, eso es un desafío mayor. Eso cambia un poco la industria, incluso. Esto partió, por supuesto, con Amazon. Amazon fue el gran minorista online que parte por ahí por los años 90. Y la verdad que eso ya supuso una amenaza muy fuerte para los minoristas tradicionales. Entonces, los minoristas tradicionales se han visto obligados o a adaptarse, subirse al carro, digamos, y empezar a competir contra estos minoristas online, o, digamos, simplemente tratar de reforzar sus ventajas competitivas de alguna forma y ganarle a estos minoristas online, o retener al menos un nicho del mercado. En Chile, debo decir que, por ejemplo, Mercado Libre lo ha hecho bastante bien, ha entrado con mucha fuerza. Y como no tenemos tanto todavía Amazon, que probablemente va a entrar más a Chile luego, pero por ahora no. Entonces, Mercado Libre en este momento está haciendo una fuerte pelea a muchos comercios tradicionales. Bueno, acá yo estoy en Argentina, Mercado Libre funciona, pero impresionante, y todo se hace prácticamente a través de Mercado Libre. ¿En qué papel entonces quedan los minoristas, o las pymes, por ejemplo, frente a la inyección de dinero, por ejemplo, para las nuevas tecnologías, entre otras cosas? Bueno, curiosamente, por ejemplo, un negocio como Amazon y como Mercado Libre, lo que ellos hacen muchas veces es operar en conjunto con las pymes. Entonces, ellos les dicen, mire, usted no invierta en bodegas, en tecnología, en cosas de ese tipo, páiganme los productos a mis bodegas, yo le manejo la logística, y yo despacho desde estas bodegas a los clientes. Yo tengo toda esa tecnología. Y eso puede resultar conveniente para, especialmente para las pymes, que no tienen los recursos como para competir contra un gigante como Amazon o como Mercado Libre. Entonces, para ellos puede ser una buena opción. Para los más grandes, es más complicado. Ellos tienen que entrar, de alguna forma, a competirle a estos gigantes. Y no es fácil. Y no es fácil, claro. Estamos conversando aquí en Pauta de Negocios con Sergio Maturana, el profesor de Ingeniería Industrial y Sistemas UC y de clase ejecutiva UC es un cambio súper rápido, que la pandemia apuró, especialmente. En otros países, en Estados Unidos, quizás eran modificaciones que ya estaban operando antes de la pandemia. Pero aquí en Chile, esto llevó a un cambio súper fuerte en las empresas. Y también genera, como decíamos, la necesidad de hacer muchas reestructuraciones, aprender sobre materia, por ejemplo, para ser más eficientes en las operaciones. ¿Ha visto usted interés creciente en este sentido por parte de las empresas? Sí, mucho. Bueno, todo el tema de la transformación digital. Ese ha sido un gran tema, porque efectivamente, aún para las pymes, si se quieran subir a este carro, tienen que también hacer este proceso de transformación digital. Transformar sus procesos, que a lo mejor eran manuales, tenían muchas cosas todavía en papel, se podría decir. transformarse todo esto a, por lo menos, a estar en el computador, para poder interactuar, incluso con una empresa como Mercado Libre, que le maneja la logística y todo, pero yo tengo que tener ese esquema bien manejado, bien incorporado. Tengo que modernizarme, en otras palabras. Esa modernización, bueno, uno de los ejemplos que usted entregaba era el de las tiendas oscuras, que podría ser una buena solución para estos problemas de logística. ¿Cuál es la proyección de, por ejemplo, esas tiendas oscuras en el mercado? ¿Apunta sí o sí a un crecimiento? Sí, yo creo que sí, no solamente las tiendas oscuras, incluso de repente se ha ido a las cocinas oscuras también. Es decir, los restaurantes, en vez del restaurante tradicional, en el que uno va a comer, ¿verdad? El delivery ha agarrado mucha fuerza. Entonces, tener de repente estas cocinas oscuras que son, en el fondo, el restaurante, pero sin las mesas, también ha sido una tendencia que ha agarrado cierta fuerza. Ahora, no sé cuánto ir a comer, igual es una cosa social y, por lo tanto, probablemente va a haber todavía restaurantes a los cuales uno pueda ir a comer, pero el delivery de repente es conveniente y puede ser una alternativa cuando uno solamente está interesado en alimentarse, no en una ocasión social. facilita tal vez la opción del delivery. El tema de la logística también, Sergio, que se ha vuelto uno de los desafíos más importantes producto de las dificultades de suministro. ¿Qué empresas o sectores económicos crees que han afrontado estos desafíos de buena manera? ¿Hay ejemplos o casos de éxito? Bueno, lo que ya he mencionado un poco, Mercado Libre, yo creo que Mercado Libre si bien no es una empresa chilena, pero en Chile ha aterrizado muy bien, lo ha hecho excelentemente, entonces yo creo que ellos han sido sin duda una buena historia de éxito. No quiero mencionar otras historias que no han sido tan exitosas, que yo creo que les ha costado a algunas empresas que a lo mejor tenían los recursos y tenían, vivieron un poco la ventaja de partir antes, pero que no les ha ido tan bien, lo cual indica también que es difícil, no es tan fácil como algunos pudieran creer, esto de transformarse es difícil. El otro tal vez ejemplo más chileno es Kornichop, Kornichop yo creo que también lo hizo en forma excelente y Kornichop había empezado antes de la pandemia, pero con la pandemia despegó fuertemente. Claro, cuando habla de Sergio de casos no tan exitosos, que no es fácil subirse a este carro por así decirlo, ¿cuáles podrían ser las razones? Mira, yo creo que hay un poco de resistencia al cambio, especialmente empresas grandes tradicionales que han sido muy exitosas con un esquema tradicional, esto de cambiar al comercio electrónico significa casi reinventarse, entonces es difícil reinventarse para una empresa que ha sido muy exitosa con su esquema tradicional, agarrado de su tradición y de lo que le ha funcionado durante tanto tiempo, entonces pedirle que se olvide de eso y que parta de nuevo, claro, es difícil, se entiende que es difícil, pero es necesario si es que uno tiene que meterse en este mundo del comercio electrónico, es un mundo distinto, entonces hay que olvidarse del mundo tradicional. Cuando uno quiere entrar en este mundo, tal vez nos están escuchando algunas pymes o empresas que dicen la verdad es que yo ya tengo que subirme a esto, ¿cuáles son los principales puntos que hay que mirar o fijarse bien? Mira, como te decía, yo creo que lo primero es esto de la transformación digital, hay que tener todos los datos, los procesos en forma digital, de manera que uno pueda hacer algo al respecto. Después hay que tomar ciertas decisiones que son bastante estratégicas, ¿con quién los voy a hacer? Por ejemplo, voy a optar por un servicio de delivery, hay muchos hoy día deliveries, no sé, no sé, etcétera, o me voy a subir al carro de, por ejemplo, Mercado Libre, donde también está esa opción. Hay siempre pros y contras en cada una de estas decisiones, va a depender también de mi producto, si es un producto que es muy genérico, o es muy a la medida, o es un producto que a lo mejor puede ser incluso perecible, se echa a perder, etcétera, etcétera. Entonces hay que entrar ahí como que dicen en el área chica para determinar cuál es la mejor estrategia para cada una de las empresas. No hay una sola receta para todo el mundo. Perfecto, Sergio, le queremos dar las gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Pauta de Negocios. Ok, no, muchas gracias por invitarme y cuando quiera. Muy buenos días.